Ricardo, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿todo bien? Bueno, es así, ¿no? La idea no es conculcar libertades, sino premiar a aquellos, o por lo menos dar un estímulo a aquellos que expresan su vocación de vacunarse. Es cierto, es cierto. Pero Guillermo también decía una gran verdad. Yo en algunos medios he recibido algunos mensajes que esto puede ser discriminatorio, pero nosotros lo primero que planteamos es que no negamos ningún tipo de libertad ni restringimos ninguna libertad. Por ahí lo de Macron es más duro, yo lo he leído a través de los medios, él prohíbe el ingreso en determinados lugares y nosotros lo que trabajamos es sobre la base del estímulo, del incentivo, tanto para el sector privado como para el sector público, con beneficios que puede dar el gobierno provincial. Y ese estímulo en el caso del sector privado está dado por los aforos. Hoy hay un determinado porcentaje en algún restaurante, en el cine, en algún teatro, supongamos el 30%, donde puede ir cualquiera, vacunado o no vacunado. Y lo que plantea la ley es tener la posibilidad de que si en ese lugar ingresan solamente personas vacunadas, el aforo puede ser mayor, puede ser el doble, puede ampliarse el horario de atención. Entonces tiene dos impactos esta idea. Por un lado, mi tranquilidad de que yo voy a ir a un restaurante donde me exigen la vacuna y todos los que están alrededor mío, que son más que el aforo normal, están todos vacunados. Y por otro lado, al comerciante, al dueño del restaurante, le permite vender más, le permite extender su horario. Creo que hay una doble ventaja para el que se vacuna y está dispuesto a ir, y el comerciante que adhiere a este proyecto de ley. Esto no significa que haya lugares donde se mantenga el aforo tradicional y pueda entrar cualquiera. Por eso te digo que nos estamos exigiendo en todos lados, va a depender de la decisión del empresario, del dueño del cine, del dueño del teatro, para exigir la vacuna y adherir al proyecto de ley. Ese es un poco el espíritu que, como te dije, estuvo consultado con abogados, constitucionalistas, de todos modos puede tener errores, se puede modificar, pero como es, esa es la idea. Inclusive, desde la provincia también, dando incentivo a través de la billetera, a través del boleto gratuito. Este es un poco el eje sobre lo cual estamos planteando el proyecto de ley. Complejizando un poco el análisis, Ricardo, y en función de lo que estaba señalando. ¿Qué pasa si, tomándose de ese proyecto, que en un futuro hipotéticamente podría llegar a ser ley, algún dueño del restaurante dice, mire, yo no quiero que entren aquellos que no están vacunados. La ley me establece estímulos, porque yo voy a compartir un espacio, aún con un aforo menor, sobre todo a la hora de circulación del aire, con aquellos que no están vacunados. ¿Hay alguna conculcación allí? ¿Hay algún límite a la libertad? ¿Se ejerce el derecho de, cómo es que dice, de admisión? Bueno, pero, Valdo, yo creo que esto está sucediendo ahora. Yo, si voy a un restaurante y tengo un aforo del 30%, yo ahí adentro tengo gente vacunada, no vacunada, y el dueño los dejó entrar a todos. Yo, con este proyecto, yo tengo la tranquilidad. A ver, voy a dar un ejemplo. Si voy a un cine y el dueño del cine, o voy al centro cultural, la provincia exige entrar con el certificado de la vacuna y con eso tener el 60% de aforo en vez del 30%, yo tengo la tranquilidad que todos los que están al lado mío están vacunados, todos los que están presenciando la película me dan a mí la tranquilidad de la vacuna. Quizás me expresé mal, digo, si van a convivir un sector de, como era antes, fumadores, no fumadores, acá vacunados, no vacunados, alguien puede llegar a decir, mire, yo quiero que todos estén vacunados, que no haya no vacunados en él. Sí, sí, lo puede decir, pero ojo, eso también es una decisión del empresario, puede generar la pérdida de clientes. La ley prevé una decisión del empresario, de los sitios, inclusive una decisión de los municipios y comunas, porque alguien me preguntó hoy, bueno, está bien, ¿cómo controlamos esto? Y bueno, yo supongo que hoy los municipios y comunas están en diferentes lugares controlando los aforos. Si yo adhiero al proyecto de ley, tengo más aforo y más control por parte de los inspectores, es un poco la idea. Inclusive hay dos incentivos que tienen que ver con la provincia. El primero, ampliar el monto de devolución de la billetera Santa Fe, suponete hoy es 5.000 pesos, habrá que discutir si es 6.000, 7.000, y además en el boleto educativo gratuito también darle al estudiante que se vacuna la posibilidad de tener más boletos gratuitos durante el mes. Y en ese caso, y esta fue una idea mía, yo plantearía la obligación en el caso de los estudiantes, yo soy docente y cuando vuelva a dar clase quisiera que mis 60 alumnos que están participando de mi curso estén vacunados. Entonces si tienen que subir al transporte público que la provincia les permite gratuitamente, me parece que sería una exigencia cumplir por parte de los estudiantes. Pero bueno, esto es un pensamiento muy particular. Cuando presentaste el proyecto, Ricardo, yo sé, la expectativa es que se trate. En este contexto electoral, y ya nos metemos en lo electoral, ¿la legislatura tendrá su tiempo para decir este tipo justo presenta esto ahora que estamos en campaña, tenemos que salir a recorrer el territorio, hay poco tiempo para sesionar? Sí, es cierto. En un momento, primero que no tiene nada que ver con el electoral. No, 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 digo, por la factibilidad de las sesiones. No, no, no. Mirá, lo veníamos charlando con la Ministra de Salud, con el Ministro de Trabajo, con Juan Pusineri, Omar también estaba con algunas ideas. Este proyecto lo tiene la Ministra, lo tiene el Ministro de Trabajo para ir viéndolo. Mirá, yo creo que teniendo el espíritu, el proyecto no es muy complejo. Yo sé que vamos a tener dificultades en términos de sesiones. Este proyecto se va a empezar a trabajar esta semana o la que viene en la Comisión de Salud. y me da la sensación que es un tema que se resuelve por sí o por no. Yo estoy más allá de algunos detalles. Me parece que es un tema que lo podríamos resolver y tenerlo en dos o tres meses. Porque también el proyecto dice, esto está vigente en la medida que dure la pandemia, es que dure la emergencia, perdón. Pero también, cuando nosotros arrancamos a hacer el proyecto, algunos datos del Ministerio nos decían que había 200.000 santafesinos que estaban dentro de la población objetiva, que estaban en condiciones de vacunarse, y sin embargo no se habían inscrito o no se habían vacunado. Es decir, de esos dos millones, había casi 200.000 más que no se habían vacunado. Nosotros lo que queremos es lograr la tranquilidad. Le creo que estoy diciendo esta idea de la libertad responsable, que yo me encuentre tranquilo en mis clases, en el colectivo, en el restaurante o en el cine. Me parece que estos son los objetivos que es difícil que alguien se oponga, más allá de que alguno puede decir que es discriminatorio y demás, pero la decisión la tiene el dueño del comedor, la tiene el dueño de... Y la persona que no se quiere vacunar también puede ir a comer y también va a poder ir a un cine y va a poder subir un colectivo. Eso es lo que yo digo, ¿no? Ricardo, ahora como presidente del Partido Justicialista, a ver, ¿cuál sería el calificativo? Es decir, ¿te sentís enojado, desilusionado? ¿Cuál sería la palabra frente al cierre de listas y compitiendo el gobernador con la vicegobernadora? Bueno, en fin, el cristinismo con albertismo, todo lo que esto significa. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, me pasa un poco de todo lo que vos decís, más cosas, además. De lo que vos dijiste, más cosas me pasan. Y la verdad que yo siempre disentí con, por lo menos, no es que no me gusta porque lo leo, pero en su concepción política con Borges, pero tiene razón, somos incorregibles los peronistas, realmente, porque estamos en el marco de ser gobierno. Un gobierno que nos llevó 12 años y que lo logramos construyendo colectivamente, dejando de lado los personalismos, dejando de lado los nombres y apellidos. Y la verdad que duele, ¿no? Porque, más allá que tengo un gran respeto por Agustín, lo quiero mucho, Omar, todo. Pero me parece que nosotros intentamos, el viernes tuvimos varios comunicados, que nos comunicamos con Omar, con Agustín, yo en lo personal, hasta el sábado, hasta ayer, tratando de achiscar las diferencias, pero bueno, no se pudo. Nuestra tarea ahora es lograr que podamos, ¿no es cierto?, tener una campaña tranquila, una idea de convivencia. Mirá, a mí las pasos no, yo siempre digo, las pasos no me asustan, las pasos no me asustan. Inclusive nosotros llegamos a ser gobierno en el marco de unas pasos, unas pasos entre María Eugenia y Omar. Llegamos a tener una muy buena performance electoral en la legislativa de hace cuatro años con Agustín y Alejandra. ¿Pero qué logramos? Que esos pasos fuesen respetuosos, pero además, al día siguiente de la elección, logramos sentarnos en una mesa. Bueno, el partido, a pesar de que no logró la unidad, a mí la unidad no solo implica lista única, no me asustan las pasos, me asustan la convivencia política de las listas en términos de campaña. Y eso es lo que vamos a intentar, esta vez es más difícil, tratar de resolver con cada uno de los espacios que están compitiendo, que, te digo, desde el punto de vista doctrinario, de proyectos políticos, además no tienen diferencia, los dos están bancando el gobierno nacional, creo que los dos tienen mucho que ver con lo provincial, sin embargo las diferencias pasaron en algunas cosas donde los peronistas por ahí, yo por lo menos creí que habíamos aprendido, y era por ahí la construcción individual y no colectiva. Pero bueno, vamos a poner esfuerzo para superarlo, ¿no? Ricardo, muchas gracias por estos minutos con nosotros, muy amable. Por favor, le mando un gran saludo y que tengas buen programa. Gracias. Gracias, eh, gracias.